Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Claudia Lua. El día de hoy les traigo esta receta increíblemente deliciosa que mi abuelita me hacía cuando estaba haciendo tortillas. Pero antes que nada quiero darles las gracias por estar aquí, por ver mis recetas. Veo que si las están viendo y las disfrutan. La verdad que lo hago con muchísimo cariño, pero sobre todo lo hago recordando aquellos tiempos que pasaba en el rancho con mis abuelos. El día de hoy vamos a hacer estos huevitos escondidos. Los huevitos escondidos son simplemente tortillas. Cuando una persona está haciendo tortillas, cuando la tortilla se infla, es el momento que tú la abres y le pones un huevo adentro en lo que quedó inflada la tortilla. Lo cierras con cuidado para que la tortilla no se abra y la clara del huevo se escape y se salga, porque pues la clara es lo que más corre, ¿verdad? También puedes agregarle unas cebollitas, por ejemplo, o un pedacito de chorizo. También puedes agregar un trozo de carne, si gustas, de carne asada. O simplemente unos pedacitos de cebolla, de chile y dejarla que se cocine. O como a mí me gusta, la favorita es así, tal cual como la ves aquí, únicamente la tortilla con el huevito adentro. Me gusta hacerlas algunas veces con el huevo a medio cocinar, un poquito a como se llama término medio. Me encanta hacerlo de esa manera porque para mí realmente el sabor del huevo es importante, porque a mí me gusta el sabor del huevo. Pero puedes dejar que el huevo se cocine más, realmente totalmente se cocine y no tenga la yema a medio cocinar. Así que esta es la receta, espero les guste. Puedes hacer la masa de maseca, aunque a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque la maseca tiene un sabor medio raro, no sabe a maíz. Entonces la maseca está hecha del olote del maíz con el maíz también. Entonces el sabor es un poquito diferente, pero te recomiendo que busques en los mercados mexicanos o en las tiendas de comida mexicana. Puedes visitar los mercados de productos latinos. Ahí encuentras masa. Ahí encuentras cuando la están moliendo y puedes comprar una libra, media libra de masa. Lo que tú quieras también, ahí tienen masa para tamales. Espero les guste la receta, la disfruten. Es algo sencillísimo, rico y muy saludable, especialmente para el desayuno. Esto fue todo el día de hoy con nuestros huevitos escondidos. Creo que así les llaman a algunas personas y yo los voy a degustar. Aquí los tengo, miren, ya listos. Como ven, vamos a ver cómo salieron. Aunque creo que ya les llegaron por ahí. Mmm, delicioso. Y para un desayuno están deliciosos. Con unos pedacitos de aguacate, con guacamole, salsa roja, salsa verde, con cualquier tipo de salsa, con un chile jalapeño al lado. Eso lo olvidé. Para la próxima. Bueno, los invito para que se inscriban y me acompañen a aprender y a recordar también las clásicas recetas de nuestros abuelitas. Esto es algo que mi abuelita me decía, me enviaba al gallinero y me decía, ve, si quieres un huevo, ve, tráemelo del gallinero. Yo corría, yo tenía como 5 o 6 años probablemente, yo corría a traer el huevo cuando ella estaba haciendo tortillas. Entonces me lo ponía en medio de una tortilla de esta manera. Y simplemente estoy con ustedes compartiendo cosas de mis abuelos y algunas recetas de aquí y de allá que he aprendido con el tiempo. Hasta la próxima. Por favor, escríbete. Nos vemos en otro más de Mi Cocina con Sal y Pimienta.